Un, dos, tres, pa, el bicho sonando Pensan un poco, compréndelo Voy el árbol ya sin hojas, así está mi corazón Pero no vuelvas, no, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy Porque te has ido, ya hace tiempo Y aún no te vas, y así lo entiendo Un, dos, tres, pa, el bicho sonando Pensan un poco, compréndelo Como el árbol ya sin hojas, así está mi corazón Pero no vuelvas, no, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy Porque te has ido, ya hace tiempo Y aún no te vas, y así lo entiendo Porque te has ido, ya hace tiempo Y aún no te vas, y así lo entiendo Un, dos, tres, pa, el bicho sonando Y aún no te vas, y así lo entiendo Y escribo, presiones Y escribo, presiones Un, dos, tres, pa, el bicho sonando